estaba marcando un penal la paro el wey pedia que iba a rematar que me paulé de nuevo nooo no 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 se la parece estén arrebatando el partido uno si no se la pared a este 2 3 2 3 2 4 5 no no hijo de su madre no, te estoy haciendo ver muy mal a huevo 2-0 2-0 Real Madrid 2, Barcelona 0 lo estoy grabando con huevón, ahorita lo subo que golazo su pinche madre como la agarró nice en la vida real sí, cómo no estás como un malacate hijo de puta hija de su madre hija de su madre huele a gol qué digo huele apesta a gol no mames usted pendejo bueno s yo Yo por eso puedo escuchar la lejeta. Ya valió mal. Vámonos. Voy a campearlo ahorita en el FIFA. Vámonos. Madre. Te creo que se trabaja un poco con el portero por todo esto. Qué hermoso. No pasa nada. Te va a fallar bien feo vas a ver. No importa la roja. Si es Messi mejor. Ah, mirá, mirá. Ahí va uno. Arroba el cuadro madrid. Qué es vos. Tienes las chifo. Este. No. 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 ¿Qué quiere?